Música Hoy en este sábado seguimos profundizando en esta iconografía cristiana acerca de los signos de animales que aparecen en las pinturas, esculturas de nuestra arte cristiana y sobre todo poder descubrir qué símbolo y qué signo y significado tienen. Empezamos con la paloma. La paloma siempre es signo de pureza y de paz. Por eso vemos que Noé al momento del diluvio primero suelta un cuervo que ya hemos dicho que significaba el cuervo por ser un animal negro, pues simboliza la maldad. Por eso esos días que lo suelta, pues regresa porque todavía la maldad, digamos así, estaba en el mundo. Después suelta una paloma que regresa con una rama de olivo. Y sabemos que el olivo es signo de salud, ya que los judíos utilizaban su aceite para sanar las heridas. Por eso el hecho de que llegue una paloma con una rama de olivo es signo de paz y de salud. Es decir, ya se había sanado, digamos así, el mundo del mal. Por eso es signo de paz. De ahí que en las pinturas o en varias partes, el signo de la paz sea una paloma con una rama de olivo. ¿Por qué es un signo de pureza? Por el color blanco, ¿no?, de las palomas. Y también recordemos que eran utilizadas en los sacrificios de purificación. Recordarán ustedes que en el Evangelio aparece que después de que María pasan esos cuarenta días de purificación y llevan a presentar al niño al templo, le piden, por ser una familia pobre, ¿no?, llevar dos palomas o tórtolas color blanco, ¿no?, signo de la pureza, para ser reconocida pura ante la ley. ¿Qué se hacía con esas palomas? Pues se sacrificaba una y con la sangre de ella rociaban a la otra paloma y la soltaban como signo de que ella era liberada, ¿no?, de esa impureza que vivían. Las familias ricas, pues, ofrecían animales más grandes como reces, corderos, etc. Por eso la paloma blanca siempre ha sido signo de pureza. Recordarán también que es signo del Espíritu Santo, ¿no?, el Espíritu puro de Dios, ¿no?, de ahí el que se ha representado con una paloma blanca. Y también aparecen esas palomas en el momento de la Anunciación, una paloma blanca sobre la Virgen María, signo de su pureza y de su virginidad. También aparece esta paloma blanca sobre aquellos que Dios elige. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había palomas blancas, o son representados así los profetas, algunos reyes, también sobre el Rey David, porque es signo de elección de parte de Dios. De ahí el por qué también en el momento de Pentecostés aparece esa paloma blanca sobre los apóstoles, sobre la Virgen, para precisamente designar la elección de Dios sobre ellos. También recordemos que hay una pintura, sobre todo de los libros apócrifos, que hablan acerca del casamiento de María y de José, donde en ese momento que están haciendo ese compromiso, hay una paloma blanca encima de ellos, signo de elección de parte de Dios, de San José y de la Virgen, para ser los padres de Jesús. También encontramos una paloma blanca en el momento del bautismo de Jesús, porque sabemos, y ya lo hemos explicado en otra ocasión, que algunos autores bíblicos cuando hablan de que el Espíritu descendió en figura de paloma, o como lo hace una paloma, se refiere al modo. Muchos dicen que no es que se haya visto una paloma descender sobre Jesús, sino la manera en que Dios está en él, de esa manera suave, tranquila, y poco a poco va llenando la vida del cristiano. Por eso, esa paloma significa la presencia y la elección de Dios, que también nace sobre nuestra vida en el momento del bautismo. También algunos santos reciben esta imagen de la paloma blanca como signo y atributo de sus vidas. Entre ellos está San Gregorio, este papa, que siempre lo representan con una paloma blanca sobre su hombro. Es signo del Espíritu, que le inspira a escribir todo lo que transmitió y su enseñanza a la iglesia. Y también vemos que San Benito vio, cuando murió su hermana escolástica, una paloma blanca que subía al cielo. El pájaro carpintero, signo también de esa elección de Dios y esa pureza del alma de su hermana que era llevada al cielo. El pájaro carpintero. El pájaro carpintero es símbolo del diablo o también de la herejía. ¿Por qué es signo de esto? Porque sabemos que el pájaro carpintero va poco a poco perforando, perforando, perforando el tronco de un árbol hasta que llega a ser un agujero y puede anidar ahí. Así como esa forma de actuar, digamos así, del pájaro carpintero, así también es el diablo. Va a través de la tentación perforando, perforando el alma del cristiano hasta llevarlo a caer y a la condenación. Por eso el pájaro carpintero siempre ha estado puesto al pie de la cruz, aparece un pájaro carpintero en algunas pinturas, como signo de que el diablo ha sido vencido por la muerte de Cristo y nos ha otorgado la salvación. El pavo real. Una leyenda legendaria nos dice que el pavo real, cuando muere, su tejido y cartílago no se corrompe, sino que se vuelve blanco. De ahí el que dice que no experimenta la corrupción, por lo cual, pues el pavo real siempre ha significado para el cristianismo la inmortalidad, la vida eterna y también signo de Cristo resucitado, al no experimentar la corrupción. También el pavo real aparece en algunas escenas que son representadas en pinturas de la natividad, porque precisamente es signo de vida y de esa inmortalidad que Jesús nos vino a traer con su nacimiento. También aparece en las escenas del Antiguo Testamento, sobre todo en la creación, en la Arca de Noé, por lo exótico de ese animal y sabemos que cuando aparecen ahí es signo de esa universalidad, ¿no?, que nos viene a todos a través de la salvación que nos otorga Jesús. También hemos visto que el pavo real al extender su cola tiene unos círculos que parecen ojos, ¿no? Y por eso también es signo de la iglesia. Es decir, todos formamos la iglesia y estamos unidos a aquel que nos da la vida eterna, la inmortalidad, que es Cristo. También, pues, la belleza que tiene este animal y su forma también de presentarse es también símbolo del orgullo y de la vanidad. Es por eso que algunos santos que vivieron bajo ese pecado, digamos así, son representados con un pavo real con su cola caída símbolo de que han vencido la vanidad y el orgullo. Cada uno de estos animales que hemos profundizado nos lleva a tres cosas. Primero, a que como la parama podamos ser siempre de un corazón limpio para poder ser signo de paz y de reconciliación. evitar que el mal, como el paja del carpintero, vayan entrando poco a poco y no caigamos en la tentación, sino que nos mantengamos firmes ante ella y podamos vencerla. poder reconocer ese gran don que Cristo nos ha dado, que es la vida eterna, y que no nos lleve a eso a sentirnos más que los demás, sino ser serviciales y humildes, agradeciendo este don y poniéndolo a servicio de la salvación de todos. Gracias, que Dios les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, que Dios les bendiga, en nombre del Padre, del Espíritu Santo.